Los actos protocolarios iniciaron con la izada de la bandera nacional por parte del mandatario de la República, Juan Carlos Varela, quien estuvo en compañía de varios de sus ministros. Seguido, el alcalde de La Chorrera, Tomás Velásquez, dio unas palabras de bienvenida y se realizó la entrega de reconocimientos. El mandatario de la República, Juan Carlos Varela, dijo durante su intervención que la fecha marca la entrada a la historia de las luchas de independencia en Latinoamérica. Esta celebración es muy importante porque gracias a la lucha de los santeños y demás patriotas de las provincias centrales pudimos ganar nuestra libertad. Si La Chorrera no hubiera hecho suya la tradición de celebrar esta independencia de España, tal vez la fecha se hubiera perdido, opacada con la separación de Panamá de Colombia el 3 de noviembre de 1903. Panamá cierra el mes de noviembre con la distribución de los primeros 190 mil cheques a los jubilados, dinero que se les debía hace más de 40 años. La importante fecha también se celebra en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí, donde los actos protocolares fueron encabezados por el titular de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario Etchelecu. Posteriormente a los actos oficiales la fecha fue honrada con el inicio de los tradicionales desfiles.